¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en China Online vamos a continuar con nuestro increíble juego Mad Max. Estoy realmente muy 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 feliz y emocionado porque me encanta es increíble lo que bueno llevamos solamente un episodio no digamos que llevamos más que eso pero aún así ya me encanta así que no lo sé me encanta me dice que devuelve el cable a a nuestro querido amigo la verdad que me encantan como se me encanta como se ve se ve increíble no sé si es mi amigo pero me va a ayudar me dice que no estoy listo lo que me parece disculpen chicos voy a devolver un rato aquí hay algo que no me deja aclarar la cosa para gastar un par de minutos en esto o sea no sé si un par de minutos pero aunque sea unos minutos hay algo que no me cuadra porque ahí me sigue apareciendo una mano entonces voy a revisar por si acaso porque me suena que esa mano es como que hay algo que que queda ahí o sea o que hay ahí sin recoger supongo no no sé la verdad estoy tratando de ver si es que es así o no a lo mejor no no creo que ni siquiera es así bueno ya no importa que como te lo marca igual es raro como también bueno es nuestro segundo episodio yo no sé si es así la verdad que no no sé todavía suponía supongo a veces cuando en un juego te marca eso es porque no sé si aún te queda algo por hacer pero bueno no sé veremos vamos a devolver esto de acá de una vez está genial bonito del ambiente me encanta no sé ¿Has escuchado los sonidos de un disparo? No eres un líder, ¿verdad? Dime que no eres un líder. ¿Eh? ¡Prasadme! ¡Prasadme! Mi buggy está justo aquí. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡A este camino! ¡Ah! ¡A atrás! ¡A acá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo adelante. Ah, yo manejo, ok. Ok, genial. Es el típico manejo... ...de todos los juegos. Pero voy a ajustar un poco algo, chicos, porque... ...siento que aún... ...siento que aún... ...siento que aún esto está fuerte. En serio. O sea, me pareciera como que no... ...lo hemos bajado bastante. ...pero aún así... ...sigue... ...sigue fuerte. Yo sé que yo... ¡Uff! Yo sé que yo lo he bajado bastante, o sea... ...y los autos tienen gasolina. ...bueno, yo sé que todos los autos tienen... ...tienen gasolina. Pero... ...si se dan cuenta... ...en este juego... ...sí hay un medidor de gasolina. ...eso quiere decir que se te acaba. ... ...en este juego... ...sí hay un medidor de gasolina. Eso quiere decir que se te acaba. ... ... ¿Qué? ... ... ...es bono... ...es bono... ...es bono... ...quietes divinos. ... ... ... ... Mira, mira, ahí está, el Scabra, el Scrotus, ese pequeño chico. No es posible que el gas se desee. El Scrotus siempre mantiene las mejores partes para él mismo. Pero él no está aquí, ¿sabes? No veo la tierra. Estoy tomando mi carro. Por favor, por favor, por favor. Mi amor, es mejor para ti, y es mejor para mí. Escucha. Mira, la área de blanco en blanco está rota. Está desaparecido. Nunca se va a volver. Nunca se va a volver. Ahora yo, puedo construir un carro, llevarlo a la creación, uno que es más rápido y más difícil. No, no se ve muy rápido. Muy rápido. Muy rápido que el miedo, y más más que los iguanas. Me encanta. Ven, ven, ven conmigo. Tenemos que vernos. Te llevaré a la tabernaca, y cuando veas lo que te voy a mostrar, te voy a llorar todo el día. Es muy bueno, chicos. Me encanta, en serio que sí. Mi auto revolución. Chaterra. Ok. Entonces, el tipo nos está ofreciendo... Ah, tenemos para ver. O sea, podemos... chequear una zona. Buena. Buena cubierta. Un lugar perfecto para construir un carro. Sí. Ven, ven, Sete. Sí, tengo mucho que mostrarte. Genial. Genial eso. Eso, eso, eso podemos como que... mirar zonas alejadas. ¿Qué es este lugar? Están en las graves altas. Ah, ahí está el gran blanco. Un baño antiguo. No estoy seguro. No, pero... estamos en el fondo. No llega nada más que esto. Wow. Chocó el auto. Guarida. Ok, se está agarrando la... Come, come and see... Eh, come a... Come and see your saints. The Hellucidation become truth... The Angel Made Steel. Por el fuego que mueve la pistola... Por el coche en el troncito... Por el cam y el oxirado. Por el cam y la hútero que nos viene. ¡Besse! Tiene la piece... Agnum Opus. Es que está. ¿Has visto la moto? Es solo una discusión... ¡No! 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 Ella es conocimiento de la Númenos. ¡Divinamente inspirada! Ella se convierte en este mundo. ¡Vale! ¿Vale? Aquí. ¡Divine es trite-shaft, y una simbiosis de la creencia! ¡Maldita y ha hecho para medir! ¡Maldita con toda la religión del tiempo! ¡Tenemos un tránsito, turbotón, turbotón! ¡Hell, sí! ¡Bullet-proof y probado de tortura! ¡Tenticamente renovado con chumbuc en overdrive! ¡Coiles! ¡Springs! ¡Shocks! ¡Links también! ¡Vale! 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 Entonces, lo primero que vamos a conseguir del auto es la carrocería. Eh... No tenemos todavía esa carrocería. De hecho, nos mandamos a liberar su cuerpo. Veamos al sitio sin y sernido y Justin. ¡Donde era antibiótico el pinoleón y apto, una plaidosa. El lugar que me llamo la Non libragón. Pero tenemos que... en la muerte de la noche, cuando los guardiánicos de Buzzer están huyendo en su hunt wild. Pero yo no sé si meter tanta bulla sea genial. Como les digo aún no sé, aún no manejo bien el juego en sí, o sea estoy recién empezando como ustedes me están viendo, ni no sé la verdad, encontré como este pequeño campamento pero no veo nada allá, lo que no entiendo es que no veo absolutamente nada más y te sigue marcando, ah ok, acá hay una pieza, ah ok y ahí te dice el lugar saqueado a 100% ok, entonces ese es algo positivo. No quisiera hacerle daño a mi vehículo, porque claro le causo daño y ojo también se le gasta la gasolina, que es algo interesante, es primera vez que lo veo en un juego en general, o sea nunca lo había visto en realidad, o a lo mejor en un bug simulator o algo por el estilo. Pero no, no sé, no hay ningún juego más. Subelador de buses, eh, así que nada chicos me voy a ir despidiendo, ya estoy ya con el tiempo grabado, eh, ya saben suscribirse al canal acá arriba, déjenme like en el video, comenten abajo y saben que abajo me van en el link y según el equipo le hacen clic y nos va a llevar directamente TGN, desde ahí chicos pueden unirse a ellos, comunicarse con ellos y ver si es que quedan en el equipo de TGN. Eh, lean el contrato, todos los videos conocidos de combustible, el mediador de combustible, que, lean el combustible, o sea lean el combustible, si los aceptan chicos lean el contrato eh, eh, asegúrense de que, de no firmar algo que no saben, porque, eh, no se los aconsejo. Si prefieren, si van a firmar algo, uy, se puse un poquito, bajo, no sé por qué, y eso que tengo buen, buenos FPS, eh, no, no me pregunten por qué. Así que, si ya saben, lean el contrato, no serví desde eso. Y esto va a ser ya, uuuh, nos quedamos sin chulo. Esto va a ser lo último. No voy a dejar que me peguen. No voy a dejar que, le dan un efecto genial, serio que sí, o sea. . . . Entonces. . 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 Llenos Ok chicos Eso va a ser Los veo pronto En un próximo episodio Lo vamos a guardar Cuídense, nos veo pronto No, no, no